¡Pollazo! Vamos a presentar algunos temas nuevos de este nuevo disco que ya muy pronto se viene. ¡Buenas tardes, pasión! ¿Cómo anda la gente en la tribuna? ¿Cómo anda la gente en la casa? ¡Canten conmigo este tema que dice así! Y no debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente Y no se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos han dirigido Ni el mañana tan cierto nos han preocupado Una vez con dos pensamos hay que separarse Más necesitamos las maletas Antes de emprender el viaje Y tú Y no podrás faltarme cuando falte todo pa' me agarré del todo Y tú Aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Y tú Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das amor Tú me das amor Especialmente para toda la gente de Tucumán Que estamos la otra semana por allá La gente de Santiago del Estero y dice Jamás la lógica del mundo nos han dirigido Ni el mañana tan cierto nos han preocupado Una vez con dos pensamos hay que separarse Más necesitamos las maletas Antes de emprender el viaje Más necesitamos las maletas Y tú Y tú Y no podrás faltarme cuando falte todo pa' me agarré del todo Y tú Aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú Y tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das amor Tú me das amor Aucht A Y tú, y no podrás faltar Dime cuánto falta todo, a mi alegría de todo Y tú, ahí de qué respiro En aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita Para no marcharse, tú me das amor Tú me das amor Seguimos presentando los temas nuevos Este tema que se titula Bachata Y dice así ¡Vámonos! ¡Ay! Te dejé mala ¡Mala! Te bloqueé y quitaron Pero por otra cuenta veo tu historia Tu número lo borré No se pa' qué Si me lo sé de memoria Me hiciste en daño Y así te extraño Porque sé que un día te voy a olvidar Yo no lo hago Es complicado Aunque no te da a recordar Ando manigando por la calle que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicas Que se ni quiera que volviera Pero solo se pide Mejor le pido a Dios que me ayude ¡Vamos! 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 Y no, éramos una relación entre dos No te perdones y te le perdón a Dios Dije que aquí te olvides pero no, 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 no Porque ando manigando por la calle que me besaste Canciones que un día me dedicaste Te dijera que volviera pero solo se pide Mejor le pide a Dios que me ayude Porque ando manigando por la calle que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te dijera que volviera pero solo se pide Mejor le pide a Dios que me ayude Ando manigando por la calle que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te dijera que volviera pero solo se pide Mejor le pido a Dios que me ayude Porque ando manigando por la calle que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te dijera que volviera pero solo se pide Mejor le pido a Dios que me ayude Que me ayude Que me ayude Con las palmitas arriba Seguimos Arriba Arriba Tómalo Para el manganero no quiere estar a tu lado Y pensar que me dé por un tercer año Para una aventura que hayas olvidado No quieres mirarme No quieres hablar Tu orgullo es terino y tan como Y si me dejas no vale Si no me dejas no vale Y tanto de una maleta Todo el mundo pasado Lo debe llevar Si me dejas no vale Si no me dejas no vale Si no me dejas no vale ¡Espensacular! ¡El abrazo! ¡Qué lindo! ¡Cuánta energía en Alberto querido! ¡Hola a toda la banda! ¡Chicos bienvenidos! ¡Qué bueno! ¡Biencaste con todo! No paramos de bailar Lo que pasa es que estamos presentando temas nuevos Sí Estamos presentando paisaje, la bachata Hermosos temas Muy buenas versiones Ya te digo que esta noche estamos en CCP de Luján Presentando el video Vamos a presentar el video ¡Ah qué bueno! Vamos a hacer todo con toda la gente ¡Qué bueno! Todos están ahí invitados ¡Ah! Van a grabar esta noche Vamos a grabar en vivo Van a grabar en vivo Así que vayan todos a CCP de Luján A compartir este momento con Alcalá Salir en el video ¡Qué bueno! Claro, venimos con todo Y aparte de eso Ya la otra semana empezamos a hacer videoclip Vamos a hacer aproximadamente 6, 7 videoclip Con todos los temas que venimos haciendo Mirá que bien Estás afuco Afuco en las redes sociales Con las plataformas digitales Me gusta Con la participación del público Claro, mira, estamos muy contentos Muy contentos de venir a Pasión Y ver al público Y ver al público El aplauso para el canal Eso te llega El aplauso, por favor El aplauso Eso te llena de energía Pero claro Te da más para dar un poquito más a la gente Por supuesto ¿Cómo está el nene creció? ¿Cómo creció el chico? Ya no es más un niño Ya te organiza todo Vi como viene antes Se organiza Pone a casa Creció con todo Me muero Mira, representante Manager Y encargado Muy bien Yo tengo todo Pero también estuvo contigo todo el tiempo Así que está bien Es que mira, la única persona que yo tenía de confianza Era mi amigo Juanjo Que dio descanse Sí, es verdad Una vez directamente que Juanjo fallece Digo yo, bueno, el único que tengo de confianza aquí en es mi hijo Don Bertito Es verdad Y todo queda entre familia Es verdad Entonces yo lo dejé a él que manejara toda mi casa Bien, se lo merece Don Bertito Bien, lo amamos también Y aparte ¿Aparte? Tiene su dos negocios Y asesorio celular Dominic Ancela Así que Ah, bien Mira, todo lo curro Me muero ¿Qué estás haciendo Alejandro? ¿Qué trajiste ahí? ¿Por qué? ¿Qué trajiste? Buscaba la manera de sumarme Entonces estoy con Ah, muy bien con el pie Mándame Vamos a Alcalá Pero escúchame, eso de Alcalá no es nuestro Y de Alcalá, pero no se lo habían puesto Ah Se habían olvidado ponerlo, chicos Ah, no le pusieron el micrófono a Alcalá Ven, Alberto Alberto Ven que te faltaba este Lo tenía yo Ahora, yo quisiera saber por qué tú no lo sacaste No, no lo sacó No lo saqué Estaba abajo Estaba abajo Ahora, ¿quién fue que lo puso ahí abajo? No sé, Walter No, Albertito Para mí, Albertito fue ¿Quién fue? No estaba Por favor Acá está bien, entonces, ¿no? Te gusta ahí Mucha confianza, mucha confianza Pero el pie del micrófono Nos vamos a despedir de esta manera Gracias, así como siempre por acompañarnos Los queremos un montón Gracias La pasamos realmente espectacular Un kilo de pan y dos pan Un kilo de pan y dos pan Para recordar siempre a Carlitos Bala Hasta la semana que viene, entonces Bendiciones a todos Un programa que tuvo absolutamente De todo Y lo más importante La compañía tuya del otro lado Si no nosotros acá ¿Qué hacemos? Si vos no estás ahí acompañándonos En las redes sociales Como hace 33 años La cita obligada de todos los sábados Buena semana para todos Nos encontramos el sábado de las 2 Hoy la repe, ¿no? Hoy la repe 2 AM Y ahora vamos a seguir bailando Cuartito y Merengue Claro que sí Porque seguimos con L'Alberto Y Alcalá Ojalá que no fueras Tal vez salen en el abogá Que al mirarle los ojos Que esas ve, chica y otra Que le arranca tu vida Lo que ya no puede Que le arranca tu sangre Lo que no se atreve Ojalá que no fuera De esta paro en la botella De tu vino caliente Cuando duermas con ella Y estoy a la refleja De la hipocresía Que le vienes en su piel Pensando en la mía Ojalá que no fueras Hacertele el amor Cuando duermas con ella Ojalá que no fueras Hacertele el amor Ojalá que no fueras Ojalá que no fueras Hacertele el amor Ya aquí gante en el sueño Que se muera de gana Que no tenga consuelo Y que la sangre de las manos Se acaricia tu piel O acaricia tu velo Vamos la gente de Mendoza Y San Juan Ya nadie es igual Ahí me lo hace sentir Tú por parecer Y lo sabes muy bien Porque De todos tus engaños Ayer me interé Y no reconoce tu falta Que pena me da Si lo que quieres Hacerme sufrir Lo siento por ti Pero no será así Y Yo Que puse en tu mano Mi vida y mi amor Y tú Que llanta la albina Lo trimes en su amor Yo Yo Que tú y tú fui En querer ser feliz Pero aún así Y no te maldigo Pero nunca le vi Remorarme a ti Y Quién 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 ¡Gracias! 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 De tan solida escucharte llorar Te beso cuando miro hacia atrás Y veo con miedo lo mejor de nuestros años correr Te beso cuando quiere acamparme Te beso cuando sigo en todo lo que soy Te beso cuando sigo en todo lo que soy Te beso cuando sigo en todo lo que soy Se menea, se menea Se menea, se menea Se menea, se menea Se menea Se menea, se menea, se menea Se menea, se menea, se menea, se menea, se menea Se menea, se menea, se menea, se menea Se menea, se menea Se menea, se menea, se menea, se menea, se menea Se menea, se menea, se menea, se menea Se menea, se menea, se menea, se menea Que Dios le bendiga a todos Gracias Padre Por amar a sus hijos Como lo aman Nunca se olviden Nunca se olviden que son ángeles Que Dios manda Para ver la capacidad de cada uno Donde Dios se la da Así Que muchas felicidades A todos ustedes, los quiero mucho Chao papi Que Dios te bendiga Fuentes los aplausos para los niños Y el quiere seguir Pablo Ven pa'ca Ven pa'ca Pablo No, no tranquilo Te quiero agradecer Por abrirme esta puerta Por compartir con esos niños tan maravillosos Y compartir con toda la gente que nos está viendo Desde fuera Cada vez que voy a la provincia me dicen Te vemos por pasión de sábado ¿Cuándo va a estar pasión de sábado? Y toda la gente me está mirando Lo que me dijeron La gente de Corrientes A mi amigo Patarín allá que me está mirando Y me dice Mándale un saludo a Corrientes Que dejaste a la gente loca Gracias Pablo Gracias Adrián Y el jueves El jueves batallan Carlos En el Gran Red No, yo me voy a Tucumán Me voy a Tucumán Pero Desde ahí le mando un saludito Gracias gente Que Dios le bendiga Con la palmita arriba Con la palmita arriba Gracias Marcela Gracias Alessandro Y dice One, two, three Cule Espérate loco Que yo no he terminado todavía Me dicen que me falta un minuto ¿Eh? One, two, three, four Cule quinta 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 Muchísimas gracias mi gente Esta noche lo esperamos Esta noche lo esperamos En Chazapé Luján Grabando mi videoclip Todo el mundo tiene que ir para allá La gente de Villa María Nos vemos en el Teatro Verdi Mañana Teatro Verdi Nos vemos Gracias Córdoba One, two, three, four Gracias Gracias La gente Chao Chao